En el periodismo, la opinión es un género caracterizado por la exposición y argumentación de un personaje o medio de comunicación reconocido acerca de un tema. En los periódicos normalmente hay una sección en la que a través de columnas de opinión sus autores se hacen cargo de lo que escriben y en la que también el mismo medio lo hace, en lo que se conoce como el editorial. En televisión se ha popularizado un formato en el que un moderador, el entrevistador, invita a un panel de expertos o implicados en un tema para que expresen sus posiciones. Este tema puede abarcar desde la actualidad política hasta la deportiva.